A mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos A mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos A mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos A continuación nos darán una breve explicación Cómo se hacen los derivados del maíz a cómo es el atol El atol se hace para que quede espeso Es con el maíz que esté duro, de burila, de una hoja Después usted lo agarra, lo mueve, algo fino y lo cuela bien colado Bueno, después lo pone a cocer De allí le echa la leche, el azúcar y el nancito después Ya queda bueno ¿Qué es lo que lleva el atol? ¡Va, viva, va, viva! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, yo hubo un tiempo que vivía aquí en Pantama, viví más de 10 años en Pantama, pero ahora yo vivo en Ginostega. Estoy ubicado en el barrio de Iriangén, Apanaz, de los Villares, 20 baras al sur. Y eso es lo que hace el país. Este municipio productivo se encuentra ubicado a 222 kilómetros de la ciudad. Cuenta con una extensión de la ciudad. Cuenta con una extensión de la ciudad. Riquísimo. Chihuines, prueben, ve. Con 5 micro regiones, 83 comunidades, 6 barrios. Vamos a ver. La población cuenta con el 84% porque son rurales. Es horrible, está rico. A ver, Steven, probalo. Este es de Cacao, dice. ¿Cuándo tiene el director? Gracias. ¿Cuándo tiene el director? ¿Cuándo tiene el director? ¿Cuándo tiene el director? ¿Cuándo tiene el director? Katia. ¿Dónde crees tú? ¿Dónde crees tú? Katia. ¿Cuándo tiene el director? ¿Cuándo tiene el director? ¿Cuándo tiene el director? Riquísimo. Vamos a probar el de Jamaica. No, 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 no. Me estoy inventando. Vamos a probar el de Jamaica. Aquí, miren, es uno de cada uno. Aquí estamos tres hermanos. Oye, que le den 150. Usted llena la botella. ¿Qué andan ahí? La llena sin gusto. Vamos a probar. ¿Pasa la botella? ¿Cómo no? Dina, me trae la escritura y la pinta. Ya ven. Diablo está Katia, se lo metió. Aún no se sabe con exactitud cuándo vino el maíz a Nicaragua. Pero usted... Está riquísimo esto. Me encanta. Está lindo. Sí, a mí me gustó todo. ...en general que nos acompaña. Hoy celebramos nuestra Feria Gastronómica del Maíz. Nuestra Raíz. Con la elección y coronación. José Manuel Pobeda y compañera Heredita Palacios. Representantes del Ministerio de Economía Familiar. Mar routes de Nicaragua. Quitori desde Nicaragua. Echegosje Vinacole. Mar...? Metro de Montabi. No es potassium. No esetano. No es que se va a acabar. ¡ cooks nuestra piedra azucar, ¡hemos detrás! Andará Nicaragua sus caminos en la gloria porque fue sangre sabia lo que hizo su historia. Tenga muy buenos días estudiante, público que nos acompaña en este precioso evento. En saludo al Bicentenario de la Gran Cruzada Nacional, les voy a declamar un pequeño poema de nuestro gran poeta Rubén Darío, titulado A Campo Amor. Este del cabello gano como la piel de Arminio, junto a su cantor de niño con experiencia de anciano. Cuando se tiene en la mano un libro de tal varón, abeja en cada expresión que volando del papel dejen los labios la miel y piquen el corazón. Gracias. El jurado que va a estar evaluando esta presentación es el compañero Saúl Herrera, compañero José Manuel Pabuda y compañera Herodita Palacios. Compañera Giselle Velázquez. Mi nombre muy buenos días, mi nombre es Lady Roxana María Manuta. Tengo la edad de 13 años y el pedido de octavos grado. Es un pedido para mí venir diseñando que viene representando al Centro Escolar de San Ponce Velázquez Flores. Como pueden ver, mi vestido representa amor a Nicaragua, donde tiene los símbolos patrias y nacionales y la pintura donde está firmada en la acta de la independencia en el Palacio Nacional de Guatemala. Gracias. Buenos días, jurado calificador y público en general. Sean todos bienvenidos a la Musa Bicentenario 2021. Antes que nada, quiero agradecer a Dios por permitirnos realizar esta actividad y a ustedes por formar parte de ella. Mi nombre es Alet Benavides. Tengo la edad de 16 años. Estudio el décimo grado en el Instituto Noel Vargas Castro, Praderas Fantasma. Para Praderas un orgullo. Y con mucha dignidad vengo representando a la Musa Bicentenario. ¿Cuál es la importancia de la independencia de Centroamérica? Bueno, la independencia fue muy importante y es importante porque sabemos que el 15 de septiembre de 1821 fue cuando se firmó el acta de independencia permitiéndonos a Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador tener sus propios gobiernos y no depender de uno que le quitara sus riquezas, permitiéndonos hoy en día ser libres y escoger lo que queremos sin depender de alguien que nos diga a quién tenemos que darle lo que tenemos. Gracias. Continuamos con la presentación. Cuéntanos aplausos. Pues fue tan ingresable la que hizo su historia. Muy buenos días, estimado jurado calificador, delegado principal, docente y público en general que nos acompaña en este acto. Ante usted es la señorita Ismilda Elvira Centeno Herrera. Tengo 14 años de edad, represento orgullosamente el Centro Escolar Juan Castil Blanco Rizzo. La pregunta seleccionada por la señorita Ismilda Elvira Centeno Herrera es la siguiente. ¿Cómo se dio la independencia de Centroamérica? La independencia de Centroamérica se dio cuando los países centroamericanos, los cuales son Guatemala y Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua, firmaron el acta de independencia el 15 de septiembre de 1821. Gracias. Le despedimos con fuertes aplausos. La magia que hay en mí la produce el maíz, la semilla que se encuentra en abundancia en mi país. Es mi orgullo el pinol, el atol y el pozol, la guirila y el elote, la sopita con chilote. El maíz nuestro alimento de fantasma el sustento. Es por eso mi orgullo de presentarme aquí con un corazón pinolero. Tenga muy buenos días, jurado calificador, docentes, estudiantes y público en general. Mi nombre es Ana Luisa Herda Zenedón, tengo la edad de 26 años y represento orgullosamente al IS, mi fan, juventud sandineta y un usuracero. Como reina del maíz 2021. Gracias. Somos granos de maíz de una misma mazorca. Somos una sola raíz de un mismo camino. Tenga muy buenos días, excelentísimo jurado calificador y personas que nos acompañan en este magno evento. Ante ustedes, la señorita Fabiola Ángeles Cacanos. Tengo la edad de 16 años, curso el decimo grado y orgullosamente represento al Centro Escolar Público Juan Castil Blanco Riz. Sea del Instituto Noel Vargas Castro. Buenos días, público presente. Mi nombre es Tiel Quinanaí Cruz Cadea. Tengo 16 años de edad. Estoy en un decimo grado A y el día de hoy vengo representando al Instituto Nacional Noel Vargas Castro. A continuación estaré hablando un poco sobre el maíz. El maíz, la comida, la vida, el trabajo, la religión del indio, el don de los dioses antiguos que los indios de Nicaragua transmitieron a su país. El maíz es parte vital de nuestra canasta básica que constituye la seguridad alimentaria y nutricional de nuestro país. El centro Luis Alfonso Velázquez Flores. A ella se les, a todas, se les estará entregando un reconocimiento el día 14 de sequista, Salet Benavides del Instituto Noel Vargas Castro. Salet Benavides del Instituto Noel Vargas Castro. Saludos a cada una de las candidatas y a los tres lugares obtenidos en esta presentación a la vez elección de la Musa Bicentenario 2021.